Chicos de Gluck, una vez más, bienvenidos y muchas gracias por seguirnos en esta cobertura total que ustedes ya saben, tenemos sobre Hexatlón, héroes contra titanes, titanes contra héroes y una vez más, de verdad, no saben la emoción. Van a decir que siempre lo digo, pero es que vean quién es mi acompañante el día de hoy, cómo no vamos a tener la emoción de por segunda vez tener nuestra queridísima Ceci Gushu. Ceci, ¿cómo estás? Bien, muy contenta, me encanta estar aquí, me encanta que me invites, yo de verdad disfruto muchísimo platicar contigo y pues ya cuando me invitaste me súper emocioné de nuevo. No, pues yo cumpliendo lo que te dijimos, ¿no? Este es tu casa y de verdad es que estamos muy agradecidos por tenerte aquí. Pues bueno, vámonos rápidamente con la información de Hexatlón, esto que ha sucedido en las últimas horas. Queremos saber también tu opinión sobre la polémica más grande, ¿no? Que ha acontecido, lo vimos apenas este domingo de eliminación, que fue lo que pasó con el Pato Araujo, ¿no? Que es una persona con la que en algún momento, ¿no? De alguna manera se te relacionó por situaciones pasadas que sucedieron y que ahora dice que su equipo, que es el equipo rojo, los titanes, están fragmentados. ¿Qué opinas, mi queridísima Ceci? Como tú dices, el problema de ayer estuvo muy intenso, muy dramático. Ese comentario que le dices, mira, yo voy a tratar de ser neutral porque al final yo quedé bien con Pato a pesar de lo que haya pasado. Quedamos bien, lo pudimos platicar y resolver, entonces no es como que me caiga mal, ¿sabes? Pero lo que yo vi ayer, creo que hay dos puntos muy importantes que se debieron de haber tocado. Por un lado, siento que Pato sí tenía un buen argumento al momento de decir que él es el más alto de los hombres en la tabla, entonces creo que sí se merecía pues como salvarse de esta eliminación. Sin embargo, creo que los argumentos que usó no le ayudaban muchísimo, creo que debió de haberlo comentado de un punto totalmente diferente porque lo único que hizo fue echarse al equipo encima. Y pues por el lado de Liu, ahí sí creo que el equipo hizo bien al cuidarlo porque también Liu es una parte muy importante del equipo de Titanes y el que traiga una lesión en la rodilla y poderlo ayudar a que se salve de correr siete veces y que le empeore el dolor. Creo que también estuvo bien por ese lado, pero también creo que sí se fracturó un poco el equipo. Las maneras en que lo trataron, la mitad de acá y la mitad de acá, estuvo súper mal. Creo que lo debieron de haber manejado de diferente situación. Ser más neutral y no exponer al equipo como se expuso, creo que sí es muy importante el estar unidos porque al final de cuentas les faltan todavía meses para estar dentro de él. Y que lleves una convivencia como así muy, de estar rozando, pues no les va a ayudar para tener una buena competencia. Sí, porque sobre todo, como bien mencionas, pues todavía falta, ¿no? Falta más tiempo dentro de esta competencia de programa, de este reality. Entonces, pues vamos a ver muchísimas más sorpresas y emociones, como bien lo mencionas. Y dentro de lo que sucedió justamente de lo que estamos platicando, también, por supuesto, se esperaba que hubiera reacciones en redes sociales. Y por ahí surgió la de Gloria Murillo, que es una excompetidora también de su equipo, del equipo rojo, en la cual también mencionó de que algunos participantes en su momento, tal vez por liderazgo que algunos tomaban dentro de ese equipo, pues no tenían mucha voz, ¿no? ¿No? ¿Tú tuviste alguna experiencia o qué nos puedes comentar al respecto, mi queridísima Ceci? Sí entiendo lo que comentó ella, porque sí es cierto, sí pasa. Yo, por ejemplo, en mi equipo nunca sucedió tal cual así, tan drástico, pero sí teníamos como cierto respeto hacia, como había jerarquía, ¿no? De que los que éramos nuevos, pues como que no dábamos tanta opinión, porque no sabíamos cómo se manejaban las cosas. Entonces, no dudo que haya pasado allá en Titanes, más cuando son personas que son todavía más competitivos, que no les gusta perder, que no saben perder. A veces también, pues, les falla un poquito por ahí el saber ganar. Entonces, yo creo que Gloria, pues, sí sabe de lo que habla. Ella que lo vivió más en cambio propia estando en el equipo. A veces nosotros no sabíamos si ellos tenían alguna diferencia. Y ahora que estoy aquí afuera y que estoy viendo todo lo que pasa en ambos equipos, te das cuenta de que, guau, o sea, también del otro lado tienen problemas y puede estar muy, muy fracturada la relación. Pero, pues, uno no se da cuenta en el momento. Claro, claro, pero bueno, ya dejemos al lado un poquito toda esta polémica y esta situación de momentos tensos que se están viviendo y vámonos con la alegría y la felicidad de que podemos ver a Ceci Wushu de Regreso en el Xatlón. ¡Qué emoción nos está dando! De verdad, qué emoción en este momento. ¡Pum! Revientan las redes sociales, el video compartido en todos lados. Ceci, esta encuesta que se da a lo largo de la semana para conocer a los excompetidores o participantes que pueden regresar al programa. Ceci, cuéntanos todo, por favor. ¿Cómo te enteraste? ¿Qué emoción tuviste? ¿Cómo te sientes? No, no tienes idea de cómo me puse en el momento en que recibí la llamada de que había una posibilidad de regresar. Me súper emocioné y no dejaba de brincar, de gritar. Estaba súper emocionada y muy feliz. Y más porque yo tenía la mentalidad de que podía regresar, pero no sabía qué tan pronto y menos en mi misma temporada donde me no batié. Entonces, sí es como que una alegría el poder tener esta oportunidad que todavía no es un hecho. Se requiere la respuesta de todo el público. Y por eso estamos aquí, ¿no? Pillando el apoyo de la gente, claro. La verdad es que cuando regresé a México, me recibieron con un amor increíble, con un apoyo súper, súper fiel. En todas mis redes sociales estaban comentando, incluso en la de Excompetentón. Estaban ahí fieles a mí de que por qué salí yo, que me deberían de regresar. Entonces, yo creo que también gracias a todos ellos que me estuvieron apoyando y comentando, creo que se está dando esta oportunidad de regresar. Y yo espero y estoy contando con toda esa gente hermosa que me estuvo apoyando que nuevamente me vuelvan a apoyar para regresar. Y estoy pues en Dios que se pueda realizar este sueño nuevamente. Indudablemente, pues hay que recordar que eres de las favoritas de la gente y no me van a dejar mentir los números. Todos los videos que hicimos contigo de la taquería, ¿no? Con tu novio, de tu papá, de la situación del gushu, de saber más de ti. Y ahí están, en nuestras redes sociales se pueden ver los views. Y de verdad, qué bárbaro. O sea, cómo te sigue la gente, pero no por eso hay que confiarse. Y chicos, chicas, hay que votar por Ceci esta semana para que regrese, por favor. Entonces, vamos a estar súper alpondiente. Saben que tenemos la cobertura total aquí de Exatlón. Nada más para terminar de convencer a los fans, a todos los héroes que están aquí afuera. Mira, pintados de azul igual para el apoyo. Por favor, dinos qué vas a ofrecer en caso de regresar. ¿Cómo puedes apoyar al equipo? Sí, como tú dices, pues hay que aportar lo más posible. Y ahora que estoy afuera, pues estoy analizando un poquito más la situación de cómo se ven las estrategias, de qué se puede mejorar en cada circuito. El poder analizar a cada uno de los integrantes, ya sea rojo o azul. Y ahí ya, si de por sí, dentro de la competencia ya trataba de observar qué me podía beneficiar en cada circuito, ahorita lo hago mucho más. Y más que ya cambiaron algunos, que ya pusieron obstáculos nuevos. El aportar lo más posible al equipo. A mí me gusta irme, no me importa con quién voy, si con alguien que es como el más débil o el más fuerte, no me importa. Así que yo le aportaría muchísimo al equipo. Ahora tengo una gran responsabilidad de que ya me gané, como quien dice, mi lugar. Ahora tengo que defenderlo. Ya no puedo irme para abajo, tengo que seguir entrenando más duro para poder representar orgullosamente al Gushu mexicano y pues a los héroes también. Eso, perfecto, mi queridísima Ceci. Pues muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Vamos a hacer viral todo el contenido para que estés de regreso, mi queridísima Ceci Gushu. Y nada, para finalizar, por favor, si nos puedes recordar tus redes sociales para que te sigan, para que estén al pendiente y pues obviamente recordar a la gente que aquí tenemos en Gluck MX la cobertura total de Xandor. Claro que sí, me encuentran en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ceci Gushu. Ahí voy a estar compartiendo todas las novedades, voy a estar haciendo campaña estos tres días de votación para que esté toda la gente apoyándome y se pueda dar el resultado. Perfecto, pues muchísimas gracias Ceci y toda la buena vibra del mundo. Muchas gracias a ti, que tengas buen día. Gracias.